A continuación voy a explicarles en qué consiste esta competencia, así que pónganme mucha atención. Cada equipo ingresará a una jaula metálica suspendida en el aire. Con movimiento de péculo, cada patrulla deberá trasladar elementos explosivos desde un extremo para hacerlos explotar en un foso incendiario en tierra. El equipo ganador del combate será aquel que en primer lugar logre estallar 10 bombas en el fogón. ¿Está claro, reclutas? ¡Sí, Felipe! En caso de que ninguna de las dos patrullas logre estallar las 10 bombas, ganará el equipo que más bombas haya estallado. ¿Está claro, muchachos? ¡Sí, Felipe! Muy bien, les doy la bienvenida entonces al péndulo. Primer combate aquí en la base de pelotón. ¡Reclutas, prepárense para competir! ¡Atención equipo naranjo! ¿Cuál es el nombre de su patrulla? ¡Chico LR! Atención equipo azul, ¿cuál es el nombre de su patrulla? ¡El patrulla! Preparados para el primer combate de la segunda temporada de pelotón. Ahora, ¡ya! ¡Atención equipo azul, va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eso! ¡Oh! ¡Aquí va! ¡Bajo! ¡Cállate! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!